Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Sagi, aquí te traigo la tirada sobre tu ex, Dulzura. Esto es para su luna ascendente y Venus en Sagi. Sagi, te quiero recordar, Dulzura, que esta tirada es general. Toma lo que resuene contigo, lo demás, mi amor, suéltalo al universo, que ya vendrá otro Sagitariano que lo recogerá. Para una tirada personalizada conmigo, mi amor, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, por ahí me puedes enviar un mensaje por WhatsApp. Yo con mucho amor te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personal, pero esta, mi vida, quiero que tomes en cuenta que es general, Dulzura. Y otra cosa que te quiero decir, si no quieres saber sobre tu ex, mi amor, en el canal está la tirada de soltero hace un par de semanas que la subí, por si no la has visto, soltero y economía. También está la tirada que la subí la semana pasada sobre qué viene hacia ti en un futuro próximo, esa la hago semanal, la de tu persona especial, que es una tirada de amor, también está en el canal, por si no te interesa saber de tu ex y quieres saber de eso, ya esa tirada está en el canal Dulzura. Pero esta Dulzura es para tu ex. Y vamos acá a ver, a preguntarle a nuestros guías, ¿en qué está tu ex, Sagi? Si piensa en ti, mi amor, ¿qué va a ser? ¿Y con qué intención viene tu ex? ¿En qué está? ¿Piensa en ti? ¿Qué va a ser? ¿Con qué intención esta carta? Vamos a ponerla acá, debajo de con qué intención, porque es la que me la va a aclarar. ¡Wow! Debajo del mazo 10 de oro. Yo espero, Dulzura, que este 10 de oro sea que esta persona es dueño, dueña de su negocio, esta persona está muy enfocada, enfocada en hacer dinero. A lo mejor se alejó de ti, rompieron porque él o ella le interesaba más hacer dinero, que enfocado en eso, no estoy en el amor ahora, estoy muy enfocado en mi economía, primero, antes de esto del amor, o espero que no sea que esta persona tenga una familia. Espero que sea lo segundo, es general. Vamos a ver en qué está. ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Qué me encanta! La estrella. ¿En qué está esta persona, Dulzura? Esta persona, mi vida, te está soñando. Esta persona te está recordando así de una manera muy hermosa. Para él o para ella, eres su regalo del universo. Para tu ex, eres su regalo del universo. Y el saber esto, el pensar en esto, la manera en que te estás recordando, la manera en que te estás soñando, la manera en que esta persona se está sintiendo hacia ti, lo tiene bloqueado, preocupada. Bloqueada, bloqueado, preocupada, preocupado. ¿Por qué? Porque es que esto, yo no había sentido esto con nadie. Es que esto que yo estoy sintiendo por Sagi, yo no lo había sentido por nadie. Y como él o ella está enfocado, enfocada en su negocio, si lo tiene, o en su trabajo, lo que sea que tenga que ver con dinero, que esta persona esté haciendo, esto le asusta. Porque es que yo tengo otra prioridad. Es que yo no estoy en esto del amor. Es que yo no, esto no, esto yo no, lo contemplaba todavía en mí. Esto yo lo quería más adelante. Y eso lo tiene bloqueado, o sea, preocupado. Vamos a usar la palabra preocupado. Vamos a ver si esta persona piensa en ti. Yo diría que sí, bastante, tanto que lo asusta, la asusta, ¿por qué? Por la estrella. ¡Guau! Sí, piensa en ti. Tanto que lo asusta, que la asusta. Este siete de espada, no te me asuste, dulzura. ¿Por qué te digo no te me asuste? Porque tienes acá la estrella. No tienes acá un trevainita, un tres de espada, un cinco de oro, un cinco de copa. No, tiene la estrella. ¿Qué yo te quiero decir? Él o ella, estoy segura que este mensaje, es para un sagitariano, que su persona está muy concentrada en hacer dinero. No quiere enamorarse. Yo no me quiero enamorar, pero yo solo quiero divertirme. Yo solo quiero tener una pareja, pero para, por ejemplo, para ir a bailar, para pasarla bien, para tener un rico sexo, para compartir una película, pero no quiero nada serio. Y tú pareces ágil, que quieres algo serio. Y esta persona, yo, porque el siete de espada, nada más no es el hijo de puta, nada más no es el traicionero. El siete de espada también es. Es que yo solo quiero jugar. Yo solo me quiero divertir. Yo solo me quiero divertir. Pero me da miedo lo que estoy sintiendo con esta persona. Vamos a ver, ¿qué hará? Me encanta. Yo no sé, Capri. Ay, no sé. Dije Capri. No sé si, Sagi, estás lidiando con un Capricornio. Si es así, bien, perfecto. Sagi, mira. Tienes una conexión almática con esta persona. Yo diría llamática, porque la estrella es por destino. La estrella es lo que ya está escrito. El sol es llama, gemela. Yo te diría acá, no sé si tú estás lidiando con alguien de fuego. Esto es lo que me va a aclarar. La intención es de él, de ella. Porque los bastos son elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario. Pero si no está en eso, dulzura, si no hay alguien del elemento tuyo, bien, mi amor, es que esta persona va a tomar acción. ¿Por qué? Porque ya yo tengo mis ideas claras. Porque ya yo tengo mis ideas claras de que yo, yo, yo me enamoré. Me enamoré de Sagi. Me da miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Pero reconozco que me enamoré. Me enamoré. Y te lo va a decir. ¿Por qué te digo que te lo va a decir? Porque tienes el sol acá. El sol no guarda mentira. Si fuera una luna, yo te diría, no te lo va a decir. Pero el sol no guarda mentira. El sol va con la verdad. Es el alma de esta persona que te va a hablar. Este rey de bastos viene con el alma en la mano. Te va a decir la verdad. Ve. Ve porque no te puedo dar un diagnóstico, un mensaje negativo de este siete, de vainita, de espada. Porque, por Dios, mira, mira lo que los rodea a este siete de espada. La estrella y el sol. Es que yo solo quiero divertirme, pero la creta. Me enamoré. Me enamoré de Sagi. Me enamoré de Sagi. No quería esta mierda, pero me enamoré. Vamos a ver sus intenciones. Dios mío, con este sol. Y esta estrella es buena, pero ve. Wow. Él o ella se va a seguir defendiendo. Él o ella va a seguir defendiendo su corazón. Se va a seguir protegiendo. Dulzura. ¿Por qué? Porque tiene conflictos internos. Tiene conflictos internos. Mucho. Mucho. Tiene miedo a entrar en una relación sólida. Porque tiene miedo. Esta persona tal vez no se siente preparado, preparada para llevar una familia. Si es dueño de negocio, dice, necesito que mi negocio esté un poquito mejor, más próspero, para poderle dar una buena vida a esta familia que quiero formar con Sagi. Porque esta persona quiere eso, pero no se siente preparado, preparada todavía. Que tú quieras esperar a que esta persona se sienta preparada, ya eso es tu decisión, Sagi. Yo no te voy a decir, ay, sí, espéralo, de que tiene sentimiento y muy bonito. Es una conexión de llama gemela, pero pues muy llama gemela, tú no puedes esperar parar tu vida por esta persona hasta que él o ella crea que ya puede dártelo todo. A lo mejor tú me dices a mí, Juana, pero a mí no me interesa que él me dé nada económico, yo estoy bien económicamente y entre los dos podemos salir adelante. Bueno, mi amor, hay personas que necesitan estar bien económicamente para sentirse seguros, sentirse seguras. Hay hombres que necesitan ganar bien. Si la mujer gana mejor que ellos o algo por el estilo, se sienten cohibidos. Es el machismo que le enseñaron desde niño. Se sienten cohibidos. A lo mejor este hombre dice como, porque el rey de bastos esto hace, yo me ocupo de mi familia. Mi familia es mi responsabilidad. Ve, no conoce el nosotros, el que somos un equipo, el que yo pago la casa y tú te ocupas de la comida, el que yo pago la luz, pues tú pagas el servicio del teléfono, el que yo pago el servicio del gas y tú pagas X. Ve, este rey de bastos necesita aprender eso para tener esta seguridad de que es un nosotros, no un yo. Porque este rey de bastos es, mi familia va a depender de mí, yo soy que tengo que llevar la comida a la mesa. Señores, la mayoría de los hombres así piensan. Yo soy la, y esas, o sea, es bonito, pero cuando no, cuando estamos en pareja es un nosotros, no existe un yo, es un nosotros. Pero nos criaron de una manera, incluso hasta muchas mujeres, tenemos la creencia de que el hombre lo es todo. No es que te pongas a mantener a un hombre, ni que una mujer sea una mantenida, pero eso es lo que más, este rey, esto es lo que piensa, mi mujer la mantengo yo, mi mujer tiene que estar en la casa, porque el que lleve el pan a la mesa soy yo, porque también es eso para tenernos controlados, pero no, este rey de bastos tiene que saber que somos un nosotros, de que los dos podemos trabajar y echar para adelante. Cuando él o ella aprenda eso, y va a entrar esta seguridad, y va a querer, va a dejar de estar a la defensiva, y va a querer, porque ustedes dos tienen que vivir algo por destino, mi amor, tienen que vivir algo por destino, pero mientras tanto, él o ella no quiere compromiso, no quiere compromiso, pero por destino ustedes dos tienen que vivir algo. ¿Qué te digo con esto? Yo no te estoy diciendo a ti, Sagi, que acepte a esta persona así. Bobby te digo, por muy llama gemela que sea, tú no tienes por qué aguantar lo que el otro quiera. Tú no quieres algo de va y viene, algo que, tú no quieres lidiar con una persona que no esté seguro, pues tienes todo tu derecho de decirle a esta persona no. Todo tu derecho. Vamos a ver qué te aconsejan, Bucuda. ¿Qué me le aconsejan a mis amadísimos, Sagi? ¿Qué me le aconsejan? Guau, se dio la vuelta a esto. Momentos románticos y felices. Perdonar y aprender, mi amor. Nuevo amor. Esta persona tiene que venir de una nueva, con una nueva postura, con una nueva propuesta. No puede venir queriéndose divertir para tú poder aceptarlo, dulzura. Esto tiene que venir como algo nuevo. Si tu ex quiere que tú le abras la puerta, tiene que venir como algo nuevo. Pero tú, Sagi, tienes que perdonar todo lo pasado con esta persona. Si tú sentiste que esta persona jugó contigo, perdón, dulzura, tiene que perdonar eso. Porque no lo hizo, ella no lo hizo por malicia, sino porque la manera quizá en que la criaron, ve, ve dónde entra esta carta. Amor no correspondido, tú te sentiste no correspondido por esta persona. tiene que perdonar y aprender de todo esto. Mira, pasión, wow. Momentos románticos y felices y pasión, dulzura. Si tú lo quieres, mi amor, si tú lo quieres, recuerda que el co-creador, la co-creadora de tu vida eres tú, mi amor, no el tarot, ni siquiera nuestro guía, ni siquiera tu ángel guardián. Él te pone las señales, pero tú decides qué hacer con esas señales, dulzura. La vida en este 3D, tu vida es tuya, mi amor, y tú decides qué hacer con ella. Y Sagi, si te gustó la tirada, dale like, si no, dulzura, déjala pasar que ya vendrá otra que sí resuene contigo. Recuerda, mi amor, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que YouTube te las notifique. Ve por Instagram, lunadebora1. Bye, Sagi. Bye, bye, mi amor. Recuerda que para una tirada personal, debajo del video estará mi número. Envíame un mensaje por WhatsApp, que con mucho amor te daré toda la información. Bye, bye, bye. Bye,